Nuevo León sumó seis días a la alza en el número de contagios de COVID-19, al pasar de 110 reportados el día 9 a 143 el 15 de noviembre. Durante el Nuevo León informa de este martes, la titular de salud en la entidad, Alma Rosa Marroquín, indicó que pese a este repunte, los nuevos casos se mantienen por debajo de los 200 diarios. Hemos tenido estos números de casos, de 157 que teníamos el 3 de noviembre, el día de ayer terminamos en 143, no hemos superado los 200 casos, entonces creo que se ha mantenido esta cierta estabilidad. Respecto a las hospitalizaciones, la funcionaria señaló que disminuyeron de 327 a 314 en 24 horas. Afortunadamente ya no tenemos pacientes embarazadas hospitalizadas, esto prácticamente es una meseta que ronda las 300 hospitalizaciones y que vamos a estar muy vigilantes de que esto se mantenga. Por segundo día consecutivo, los pacientes con ventilación mecánica se mantuvieron en 59, mientras que la ocupación hospitalaria total se encuentra al 26%. Sin embargo, el porcentaje de ocupación de pacientes no graves es del 33%, que este es el que se ha mantenido un poquito alto. Y lo que llama mucho la atención es que aún con este incremento que hemos tenido de la ocupación hospitalaria, el porcentaje de pacientes que ocupan una cama en cuidados intensivos es del 14%. Entonces, este número o este porcentaje nos ayuda mucho a entender que aún cuando los pacientes se están enfermando, no se están complicando en su mayoría. Al corte del 15 de noviembre hubo nueve defunciones para dar un acumulado de 14.688 en lo que va de la pandemia. Con imágenes de Santiago Espinosa y Alberto Hidrogo, Cintia Elizondo, Noticias 28.